El máximo subido, pesadilla, de Moisés Revilla Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba Pero ver a los borrachos que andan de gira y se contaminan Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba Pero ver a los borrachos que andan de gira y se contaminan Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá Apoche, apoye nomás, que esta noche todo es joda Cerveza, mandanga y frula, y si queda un poco de humo Apoche, apoye nomás, que esta noche todo es joda Cerveza, mandanga y frula, y si queda un poco de humo Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá PESADILHA El próximo sonido Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba Pero ver a los borrachos que andan de gira y se contaminan Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba Pero ver a los borrachos que andan de gira y se contaminan Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá Apoche, apoye nomás, que esta noche todo es joda Cerveza, mandanga y frula, y si queda un poco de humo Apoche, apoye nomás, que esta noche todo es joda Cerveza, mandanga y frula, y si queda un poco de humo Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá